Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número uno, constituido por Yelitza Espinoza, Tiare Lillo, Renata Paredes, Elena Tobal y Vicente Vera, y presentaremos la actividad uno del laboratorio número dos, que trata sobre la estimulación eléctrica. Los objetivos de esta actividad son aprender cómo afecta un estímulo eléctrico a un nervio, comprender conceptos relacionados a la estimulación eléctrica y analizar resultados obtenidos mediante un simulador. Para comenzar, vamos a definir todos los conceptos necesarios para comprender esta actividad, comenzando con las neuronas, las cuales son las células específicas del sistema nervioso y están especializadas en integrar, recibir y comunicar información a células efectoras y también otras neuronas. Están constituidas de un soma neuronal que contiene su núcleo y organelos y además tiene dendritas y el axón, los cuales son responsables de transportar impulsos nerviosos. Las características fisiológicas principales de las neuronas son la irritabilidad, que es la capacidad de un organismo para responder a los estímulos y convertirlos en impulso nervioso. Y la conductividad, que es la capacidad de transmitir un impulso. En el caso de la conductividad eléctrica, es transmitir energía eléctrica. Los impulsos nerviosos son señales eléctricas medidas en milivolts que viajan por el axón como un potencial de acción gracias a las diferentes cargas que se encuentran tanto en la parte externa como en la interna de la neurona y que le permite transmitir información sensorial y motora rápidamente. Este potencial está dividido en etapas que vamos a ver a continuación. La primera es la despolarización. Un impulso nervioso se genera con una pequeña despolarización que aumenta el voltaje a menos 55 minivolts. Lo que abre los canales de sodio y voltaje dependientes que permiten el ingreso del sodio hasta que llega un potencial de más 40 minivolts, que es cuando los canales de sodio se inactivan. Lo que da paso a la repolarización, que es cuando se abren los canales de potasio y voltaje dependientes que permiten la salida del potasio a favor de su gradiente electroquímico. Esto para poder disminuir el potencial de membrana hasta el reposo aproximadamente. Pero los canales de potasio siguen abiertos por un lapso más de tiempo que generan más salida de potasio, haciendo más negativo el potencial de reposo, o sea, el potencial de membrana. Y el potencial de reposo se vuelve a la normalidad después de un lapso de tiempo. El estímulo que estaremos viendo en nuestra actividad es la estimulación eléctrica que se genera a partir de un impulsador electrónico que genera una carga eléctrica que es medida en volts. Estos voltajes que se le agregan a los nervios, el primer voltaje que causa un potencial de acción es el voltaje de umbral. Cualquier voltaje menor a este voltaje no genera ningún potencial de acción. El voltaje máximo es el valor del voltaje en el que se genera el último potencial de acción distinto. Viéndose así, que si se agrega un voltaje mayor al valor del voltaje máximo, no se ve un potencial de acción distinto. Se ve el mismo potencial de acción del voltaje máximo. En el simulador podemos encontrar el osciloscopio que es un instrumento que mide cambios de voltaje a lo largo del tiempo. La pantalla es la parte anterior de un tubo con un filamento en la parte posterior. En el interior de la pantalla hay un material fosforescente el cual brillará intensamente en un punto cuando los electrones choquen con éste. El estimulador electrónico estimula el nervio por descargas eléctricas de corriente continua, permitiendo control preciso de la duración, frecuencia y voltaje de descarga. Tiene dos terminales de salida, el rojo donde el voltaje abandona el estimulador, pasando por el nervio, y el negro donde el voltaje vuelve al estimulador. El nervio de rana contiene miles de acciones de neuronas motoras y sensoriales. Cada acción conduce potenciales de acción según la ley de todo o nada, la cual es donde se responde completamente al estímulo no. Sin embargo, esta ley no se cumple en el nervio periférico. En la primera parte del experimento nos piden fijar el voltaje en un voltio y presionar estimulador. Ahora, al fijarnos la respuesta en la pantalla del oceloscopio, observamos una línea plana, lo que nos indica que a este voltaje no se produce ningún potencial de acción. Después nos piden aumentar el voltaje hasta observar una desviación de la línea. Al aumentar a 2 voltios, aún no se produce ninguna respuesta. Sin embargo, al aumentar hasta 3 voltios, vemos que se produce un potencial de acción, el cual corresponde, entonces, al voltaje de umbral. Después seguimos aumentando el voltaje en razón de 0,5 y nos piden observar cómo es el trazado en comparación al que fue generado con el voltaje de umbral. Observamos que es mucho mayor, ya que se produce una mayor despolarización y una mayor repolarización. Finalmente, si seguimos aumentando el voltaje a razón de 0,5, nos damos cuenta de que el trazado del potencial de acción no cambia a partir de los 4 voltios. Esto nos indica que este es el voltaje máximo, a partir del cual ya no se produce un aumento en el pico del potencial. Como conclusión de este laboratorio, logramos aprender los distintos efectos en el potencial de acción de un nervio de rana al aplicar estímulos eléctricos con valores diferentes. Y con estos valores, que son el del voltaje de umbral de 3 volts y el voltaje máximo de 4 volts, podemos ver que entre este intervalo de 3 volts a 4 volts, se produce un cambio de potenciales de acción. Lo que no se genera pasando estos valores, ni debajo de estos valores. Ahí también puede ver nuestra bibliografía y espero que les haya gustado nuestra presentación.